Ya lo vi, ya lo vi igual, pero como Godine es aburrido, ya lo vi, ya lo vi, este también, ya lo vi, ya lo vi, igual este, ya lo vi, ya lo vi, otro, Hey Magdilly, hey Magdilly, recuerdas a Ralph, recuerdas a Ralph, ¿recuerdas a Ralph, el demoledor? ¿Recuerdas a Ralph? ¿Recuerdas a Ralph? ¿Recuerdas a Ralph? ¿Recuerdas a Ralph, ¿recuerdas a Ralph, el demoledor? ¿Recuerdas a Ralph, el remodelo? El remodelo ¿Te acuerdas de Ralf el demoledor? ¿Te acuerdas de Ralf el demoledor? Sí, ese Sí, ese Sí, ese Voy a enviarte un video bobo, míralo si le da Pero le está diciendo al mismo MacKillly Voy a enviarte un Voy a enviarte un video bobo, míralo Voy a enviarte un video bobo, míralo Voy a enviarte un video bobo, míralo Sí, le daré un corazón, da igual Ok Sí, le daré un corazón, da igual Sí, le daré un corazón, da igual Hey MacKillly, subieron uno nuevo Ok Hey MacKillly, subieron uno nuevo, te va a gustar Hey MacKillly, subieron uno nuevo, te va a gustar Hey MacKillly, subieron uno nuevo, te va a gustar Hey Magnili, subieron uno nuevo Te va a gustar Subieron uno nuevo Subieron un video nuevo Subieron un video nuevo Te va a gustar 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 Ok señor, gracias a ustedes Ya terminé mi doblaje de Ralfel de Moledor Subtitulado por Jnkoil